La GT 1030, ¿vale la pena en pleno 2020? Y esa es la pregunta que todos tenemos, esta gráfica que es loco, o sea un precio prácticamente barato Sale rentable, comprable en pleno 2020, sigue siendo calidad, precio, sigue teniendo la misma potencia La verdad, hay que realizar varias pruebas, ser más específicos, hay que ver varios juegos y sacar cuentas entre pros y contras Pero también les quiero comentar algo, estamos en pleno 2020, ya esta gráfica salió hace 3 años atrás, en el 2017 Y si, la tecnología que fue hecha fue la arquitectura Pascal, y si, y es una buena arquitectura Es la misma que tenía mi GTX 1080, y pues la verdad, rendimiento de todas estas, tienen un rendimiento increíble, literal O sea, la GT 1030 comparadas con las GTs anteriores, nada igual Igualmente yo voy a realizar unos dos videos, uno explicando el por qué debes comprar una GT 1030 Y el otro explicando por qué no debes Porque claramente, esta gráfica ya tiene sus años de haber salido Fue muy reconocida en su tiempo por ser una gráfica calidad-precio Y además, esa gráfica me han comentado por ahí que es más conocida como la gráfica calidad-precio O la gráfica de Jean Paul Pero realmente, en este video voy a realizar unos test de varios juegos Y ver qué tan buena es esta gráfica Al final de este video voy a decir cuáles son los pros y cuáles son los contras Pero el hecho de que la verdad, sí, es una gráfica que no tiene un precio exacerbado Y tiene un rendimiento interesante, pero, 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 pero La verdad, no todo es color de rosas Hay que ver los pros y los contras Y ver si es rentable comprar esta gráfica O si aún lo tienes, rentable seguir teniéndola Ya que te despertaste, te quiero decir Regálame un fuerte like que me ayudará Y además te aconsejo que te suscribas a mi canal Porque voy a subir varios videos de este tema Si te gusta el mundo de la tecnología, periféricos Y todo relacionado a costo-beneficio Siendo así, empecemos en este momento Bueno, vamos a empezar con el primer juego Es Torchlight 2 Aquí principalmente yo lo juego con mi hermano ¿Por qué? Porque realmente lo paso muy bien con él Y es un tipo de juego que a él le gusta Como así, lo que son RPG, mundo abierto Y además que sean de cavernas, con monstruos Y pues pasando nivel por nivel Y obteniendo objetos más fuertes Y así sucesivamente Bueno, este es un juego que prácticamente no lo veo como muy exigente Pero, este tiene muchos efectos Ya sea de pronto por la magia Por golpe Por destrucción de cosas Y sucesivamente también como se juega este mismo Yo qué gráfico tengo Es settings 1080 Full Antileys Vertical No me... No, vamos a ir Alto, muy alto Y no sé qué vaina más La verdad me ha parecido un juego totalmente bueno Excelente Y para pasar el rato Ya que este es para un servidor personal Se puede jugar Motherland Que así juego yo con mi hermano Y la verdad Lo pasamos muy chévere Este juego Simplemente caminando por los alrededores Sin realizar ninguna batalla Puede estar llegando entre los 90 a 120 FPS 130 Sin ningún problema Que la verdad Es totalmente agradable Y bueno Cuando llegamos a una batalla muy exigente Donde hay muchos efectos Ya sea por magia Por golpe Por daño Por el conteo de daño que se está realizando La verdad Los FPS bajan bastante Aunque la verdad Están considerablemente bien Ya que se encuentra a unos 65 Hasta unos 90 FPS Y así se puede jugar tranquilamente bien El siguiente juego de la lista Es uno ya muy conocido Sí Minecraft Que la verdad Un mundo personal No estoy jugando actualmente Entonces me voy a meter En un servidor Que es muy famoso Que para mi Es uno de los mejores Hypixel Y además Aquí también tengo rango Puedo volar por el lobby Y es algo que pues Entre comillas Me encanta Bueno Aquí podemos ver Que realmente las partidas Van super fluidas Los FPS volando Y aún más siendo Skyward Por el hecho de que Simplemente son islas Y todo lo demás es vacío Entonces que no coge ninguna textura Entonces aquí la calidad Pues la verdad No importa tanto Pero realmente yo quiero hacer Como los juegos De forma competitiva Si aquí claramente Está cogiendo prácticamente 200 FPS 150 FPS No creo que haya ningún problema En jugar en mundos abiertos Pues la verdad Ya lo he jugado Pero no lo quise grabar Por el hecho de que Pues no estoy jugando uno Y no les quiero mostrar Un mundo Donde no haya absolutamente nada Quiero mostrarles de pronto Un mundo donde haya cositas Que sean bacanos Y no un mundo recién creado Entonces por eso Me estoy jugando a multijugador Y sí Como pueden ver Me están matando muchas veces La verdad No soy capaz de ganar Una partida en estos momentos Y no porque no tenga Buenas FPS Sino porque actualmente No estoy totalmente cómodo En donde tengo Reposado el mouse Con mi mano Y la verdad Pues es imposible jugar Como estoy jugando hoy actualmente Pero no tengo ningún problema Que trabajar no porque la verdad Trabajo aquí normal y pues no hay ningún problema Pero es súper incómodo jugar así Y es imposible ganar una partida Jugando en una cama No es fácil Y estoy muy incómodo Pero bueno Si toca Toca Y no sé si este sea mi setup final Como pueden ver Pues ya tengo el micrófono montado aquí Y todo Pero espero que no sea mi setup final Y pues ahí estoy mostrando pues La PC Bueno no sé En general Pues sigamos con el video La verdad Con un monitor de 144Hz Puedes aprovechar el Minecraft Sin ningún problema Por el hecho de que es un juego Que no es muy exigente A comparación de otros El siguiente es Borderlands La verdad Este es un juego muy exigente No es un juego sencillo Y no cualquier juego Este juego está 1080 Con los gráficos prácticamente medio altos Y sí Este juego trata de muchas balas De muchos disparos De unos gráficos totalmente decentes Y muy buenos A comparación de otros juegos Con comparado como Minecraft La verdad Este juego va muy bien Aunque no va a una cantidad De FPS bestiales Aquí podemos estar jugando Entre unos 60 A 70 O a 80 FPS La verdad Todo esto puede variar Si solamente estamos caminando Por el mundo O en un auto por el mundo Sin disparar O de pronto Puedes llegar a una batalla Con un boss final O peleando con cualquier criatura Que haya por ahí Que la verdad Todos estos factores Hacen que los FPS Suban o bajen Y como les estoy comentando Es un alrededor Entre 55 A 85 FPS La verdad Digo yo Que está muy bien Realmente podemos tocar Uno que otro gráfico Por ahí Para disminuir La calidad Aumentando los FPS Pero yo digo Que con calidad Al media alta Los FPS Que les he comentado Se juega sobre bien 100 FPS Dios mío En el lobby No me jodas En el lobby Que es el lugar más pesado aún Porque donde está Toda la gente reunida Pero realmente Su media fue de 80 FPS Que la verdad Comparando 60 a 80 Incluso antes Que tenía 50 El cambio Es brutal Hay mucho cambio Hay mucha diferencia Y es mucho más jugable Y también le dabas Uno que otros picos Que llegaban a 100 FPS Así de la nada Y se jugaba más que bien Muy tranquilo Y siendo una gráfica Totalmente low cost Que el precio Es totalmente bajo Y también Y su potencia Totalmente alta Listo Ya terminamos Con los Mets Si desean Que traiga más pruebas Con juegos diferentes Comentenmelo para saber Pero Con los juegos que mostré Que tiene unos requisitos Diferentes cada uno Y con unos gráficos En altos O medio altos Nos dieron unos resultados Muy buenos Y ya con esto Podemos finalizar este video Diciendo que Una GTX 1030 Si es óptima Para poder trabajar Y jugar Sin ningún problema Pero Al precio que está esta Es posible que te compres Gráficas de segunda mano Con una potencia mucho mejor Un ejemplo de esta Sería una GTX 960 Que la verdad La potencia es muy alta Aunque tenemos que tener en cuenta Que son gráficas más antiguas Con tecnologías pasadas Y con una vida útil Más cercana a finalizar Con estos aspectos mencionados Les dejaré esta respuesta Aquí arriba a la derecha Para que me comenten ustedes Si creen que vale la pena Comprarse una GT 1030 En freno 2020 O no Que es mejor comprar otra diferente Que sea nueva o usada Siendo así Hasta aquí el video De esta semana Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!